Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo video del desafío de BOTS. Bueno, como es costumbre, cuando los participantes salen de la competencia son invitados al magazine de Caracol día a día. Allí estuvo Stephanie hablando un poco de su experiencia en el programa. Esta contó que le encantó mucho pertenecer a Beta, que porque eran un equipo muy unido y siempre se protegían entre ellos. También habló de Tarzán, pues le preguntaron que con quién le gustaría estar en la fusión. Esta dijo que de pronto con él no, porque cuando se enojaba con el equipo, cuando ya era parte de los costeños, se aislaba y esas actitudes no le gustaban. Stephanie también contó que ya tiene varios planes y proyectos después de su salida del desafío, pues que tiene planeado montar una línea de ropa deportiva y además un restaurante. Bueno, esperemos que a esta niña le vaya súper bien. Su paso fue muy bueno por el desafío. ¿Ustedes qué opinan de esto que dijo? Déjenmelo saber en los comentarios.